¿Cómo anda mi amigo el Chicho? Pelotazo largo... ¡Ay, qué golazo! Lo agarraron mal parado a Moreira. Golazo de Abraham Cabrera. Tremendo. Mirá. Tremendo. De la nada salió ese remate. Todos sorprendidos desde su campo. Va a cruzar la media cancha. Sacó un zurdazo. Sensacional. Y lo termina sorprendiendo a este Bolívar y a Leo Moreira que termina pagando. Saavedra. Este es Arce. Está habilitado. Se viene el Conejo. Se metió en el área. Amaga. Quiere escapar. Sigue el Conejo. El centro atrás. Marcado. El rebote. Está. Gol en contra. Gol. No sé si no rebota en Pereira Díaz que salió festejando. La maniobra se fue ensuciando. Ahí. Cuando le queda Castellón. El primer remate. Sale el arquero. El rebote. Pero era. Tordoya intenta remontarla hacia afuera. Pero no lo ve a Pereira. Que con la rodilla derecha termina empujando la pelota. Y por eso sale festejar el número 18 de Bolívar. Se lo damos a Pereira. Averigüeme Luchito. Muy bien en este momento. Pero a la distancia observábamos que Tordoya en el afán de rechazar. Mete la pelota bajo los tres palos de sol. Pero rebota en Pereira. Dígale al cuarto. Muy bien. Muy bien. Intenta reventarla ahí Tordoya. Y la pelota se iba para otro lado. Es gol de Pereira. Como vino siendo los ataques de Bolívar. Pero. Y aparte se quemó lo fuente. Claro. Un buen pase frontal. Un taco. Lo ve habilitado. Arvin Saavedra aparece por ahí. Y al arco. Pie bien abierto. Bien puesta la pelota. Lejos de Miguel Mercado. Que en esta ocasión ya no llega. Rico. Y el segundo tanto de Bolívar. Para dar vuelta el partido. Otra vez en el segundo tiempo. Luchito. Reacciones. Ahora sí saltaron todos. ¿No? Cuerpo técnico. Los jugadores. Está listo ya para tener su debut en el fútbol profesional boliviano. Enseguida confirmamos la variante. Muy bien. Se viene Teo. El debut. Arrasca y le. Le pega Maxi Gómez. Gol. Gol. Gol de Real Potosí. Otra vez apareció. Abraham Cabrera. Todos clavados. Cabrera. Doblete del 20. Dos a dos. En 20. ¿Qué me contás Beto? Parada la defensa de Bolívar. Apareció otra vez rompiendo líneas Cabrera. Estáticos todos. Ninguno se movió. Y de frente al arco. Un salto. Y el cabezazo fuerte arriba. No pudo agarrar la Moreira. Dos a dos. ¿De quién era Luchito Cabrera? No, no. Pero ¿de quién era la marca? Ahí aparecía Paredes. Viene el centro. Está ahora sí Castellón. Viene el disparo. Mercado. El rebote. Pereira. Gol. Gol. Minutos. Ahora Bolívar. Tres. Real Potosí dos. La pausa necesaria de Arce para verlo a Callejón. Que lo deja solo frente. Y en el rebote después de otra buena intervención de mercado aparece Jorge Pereira Díaz. Para anotar su segundo gol en el campeonato o tercero. Veremos qué es lo que dice la mesa de control después de este partido. Pero para gritarlo con el alma. Porque es el tercer tanto que lo necesitaba Bolívar. Desahogo Luchito, ¿no? Desahogo pero y rabia también para dar instrucciones a Machado en el medio sector del terreno de juego. Y a los defensores a la distancia les dijo de una vez. La lotina abierta al Conejo. Sigue Sávedra. Ahora sí Conejo liquide. Lo maestro. Bien. Está. Gol. Ciudad. Juan Carlos Arce después de esta maniobra. La primera vez que está mal parado Miguel Mercado lo aprovechó muy bien. Juan Carlos al primer palo. Ya no tenía respuesta el arqueo de Real Potosí. Y parto tanto. Una buena maniobra otra vez colectiva. En esta ocasión la terminó sellando y definiendo muy bien el capitán de la academia. Gol y festejo especial para Juan Carlos Arce. Pelachiao. ¿No? Lucha. Y al profesor César Vigevani. Alegría total. Sávedra. Ahora sí Diego. Mete centro y está Castellón. Y apareció el bailecito. Meta cumbia. Vladimir. Castellón. Hace mucho que no escuchaba un jugador decir. Diego a cumplir un sueño vistiendo esta camiseta. Bueno. Acaba. Bailaste vos también Luchito. Sí. Sí. No. César Vigevani de la misma manera. Todos en la batalla. Y el ritmo de cumbia se sintió en toda la tribuna. Que está. Que ha hecho su presencia en este escenario deportivo. Lindo cierre. Lindo final. Para Bolívar. ¡Viva! 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 Tras vemos el baile de Vladimir. ¡Viva!